Esto es Data 7 Noticias, Suaia. Hola, soy Rodrigo Crespo, soy muralista de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Trabajamos en el programa de muralismo con Laura Llovera, que es la otra artista con la que estamos trabajando. Bueno, y nos convocaron para De la Muni para hacer este mural homenaje al Diego, por la noticia que todos sabemos. Bueno, y nosotros encantados. La idea es que fuera una convocatoria abierta, que todos pudieran venir a participar. Y bueno, por suerte pudimos contar con la presencia de un montón de gente que vino a darnos una mano, a trabajar, los chicos, los de la escuelita de fútbol, un montón de gente que vino a apoyarnos y bueno, por eso estamos pudiendo concretar el trabajo, estimamos que esta tarde vamos a tenerlo listo. Así que, bueno, invitamos a la gente que no lo haya visto, a que se acerque, que venga y pueda sacarse una foto con el Diego. ¿Dónde está ubicado? Está en el Coyucho Vargas, en la zona de atrás del gimnasio, que nos pareció un buen lugar, porque es un lugar donde, bueno, donde justamente se hace mucho deporte y es una zona que tiene que ver con el reggae municipal de deportes y todo, así que era el mejor lugar para hacerlo. ¿Quién eligió la frase? La frase surgió charlando entre la gente, la verdad que yo no la tenía, habíamos puesto otra frase, pero entre los que concurrieron a trabajar se les ocurrió poner esta otra frase, así que después la cambiamos. Y bueno, ahí también surgieron ideas, el poner en las letras los colores de otra bandera y todo, fue surgiendo a medida que la gente se fue sumando. Buenas, mi nombre es Omar Juárez, yo soy tallerista de CEPLA del Palomar, perteneciente a la Municipalidad de Ushuaia. También fui convocado para colaborar en lo que es el proceso del mural, junto a Rodrigo y a Laura, acá. También con la gente, todo aquel que haya participado acá, es importantísimo poner el granito de arena, por lo que representa para nosotros, Beligo, como ser argentino, como ser popular, y por sobre todas las cosas, una pasión diferente a lo que es el fútbol también, y que se va a muchas extremidades de todo esto. Bueno, vamos a agradecer a todos por estas oportunidades, a la gente que vino, a los niños que vinieron a pintar, el mural acá, que la verdad que es impresionante, se colaboró con toda la comunidad, con todos los que vinieron, y la verdad que es genial. Ambición este video. Carnicería y Fiambrería, Magallanes 2, los mejores cortes especiales de la ciudad, gran variedad de enfiandras y carnes de selección, precios super económicos. Los esperamos en calle Pionero Foguero 48, barrio 640 de Vezcas, Ushuaia, Carnicería y Fiambrería, Magallanes 2. Esto es Data 7 Noticias, Ushuaia.